A un loro le viene a decir, ¿Quién es? Eso era todo lo que sabía decir el loro. ¿Quién es? Un día se fueron todos de la casa, el loro quedó solo y se llama a la puerta. El loro dice, ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero que viene a arreglar un caño. ¿Quién es? El plomero. ¿Quién es? El plomero se desmayó de los nervios. Pasó un vecino, lo vio en el suelo y preguntó, ¿Quién es? Y el loro dijo, el plomero. A mi mujer siempre duele los pies. Todas las noches antes de acostarse se pone crema en la cara, en las manos, en las piernas, en las rodillas, crema en los pies. Después se pasa toda la noche resbalándose de la cama. Ella se queja, dice que antes de casarnos yo le decía querida y ahora no le digo nada. Podría dar gracias a Dios a que sé controlarme.